...muy buenas tardes, empieza este Mi Pueblo... ...hoy estamos en Sanluca la Mayor, en la provincia de Sevilla... ...fijaos con quién estoy, con Rocío Cortés... ...Rocío... ...qué pasa hijón... ...que alegría, de volver a verte... ...y de luego... ...de volver a verte además, en tu pueblo donde tú vives actualmente... ...sí, este ha adoptado ya aquí... ...ya llevo cuatro añitos, casi cinco, viviendo aquí... ...y fijaos que estamos en la Plaza de San Eustaquio... ...que este es el patrón de Sanluca la Mayor... ...el patrón de Sanluca... ...a quien no se llama Eustaquio, muy raro... ...es verdad, hay muchos Eustaquio, ¿no?... ...bueno, a ti qué es lo que te gusta de Sanluca, Rocío... ...tú que llevas ya aquí un tiempo... ...mira, sobre todo la gente... ...porque es con quien más trato, ¿sabes?... ...la gente, son gente muy cariñosa... ...gente muy hospitalaria... ...después te puedo hablar de la gastronomía de aquí... ...que hay aceitunas de mesa buenísimas... ...uy, que sí, que están buenísimas... ...desde luego, bueno, y hay... ...y el mosto... ...el mostito, el vino joven... ...y el vino joven... ...que hay muchas panaderías y en cuá mejor pan... ...sí, sí, bueno, y la regañada... ...y luego vamos a hablar de eso, de la regañada, lo veas tú... ...lo bien que nos lo vamos a pasar hoy en el programa... ...porque tenemos muchos alicientes... ...esta Rocío Cortés, con la que vamos a echar un buen rato... ...nos vamos a meter en una bodega centenaria... ...vamos a tocar rock and roll con los escarabajos... ...y te tenemos que escuchar a ti también... ...a ti qué te inspira esto, así, bote pronto... ...qué te inspira, Sanluca a la ruta... ...pues mira, hay una canción muy bonita que me hizo Luis Gómez... ...que tú lo conoces, mi guitarrista, que lo quiero mucho... ...le mando un beso desde aquí... ...y hay una cosa que dice... ...sopla fuerte y canta que esta tierra santa... ...sueña que te sueño, sus penas espantar... ...esta tierra mía, sur Andalucía... ...donde aquí el poeta, es más poesía... ...tierra donde nacieron nuestros mayores... ...y se forjaron mil a mis ilusiones... ...y esta tierra sencilla, esta tierra del sur... ...que me gusta escucharte, buena mía a todos... ...nos has dicho la gastronomía que me parece muy bien... ...el vinito, el mostito... ...las aceitunas de mesa... ...el pan... ...y la regañada... ...mira, se te está iluminando la cara... ...pues vamos a ir a un sitio donde hacen una regañada... ...estupenda, incluso la vamos a hacer nosotros... ...venga ya... ...sí, sí, ¿te parece? ...yo me apunto... ...pues venga... ...de mi pueblo lo mejor que hay... ...son su gente... ...en Sanluca la mayor hay gente con arte... ...clase, humildad y sencillez... ...como nos llevamos, que entre todos más o menos nos conocemos... ...y nos llevamos bien... ...Sanluca es muy bonita por las plazas que tiene... ...las fiestas... ...me gusta mucho... ...entonces para mí lo mejor, lo que más me gusta es la Semana Santa... ...a mí es Rocío... ...cada rinconcito de Sanluca tiene como una historia... ...y algo que contar... ...y la verdad es que... ...es un pueblo donde se puede vivir y convivir... ...atención... ...toma ya... ...eso lo quiero hacer yo también... ...es la bomba... ...está muy bien... ...olé... ...para... ...dentro... ...para afuera... ...y ahora la vuelta... ...ahí... ...ahí... ...habéis visto alguna vez cómo se trabaja en un hospital veterinario... ...hoy tenéis la oportunidad con nosotros... ...acompáñadme... ...es un hospital de especialidades... ...cuando hay pues necesidad de pruebas más avanzadas... ...o valoración por especialistas... ...se pueden ver cosas muy diferentes en el mismo día... ...desde... ...sacarle unas agujas de una operación anterior a un halcón... ...de Harris... ...como... ...preparar un relo para hacerle un escáner... ...un TAC... ...o incluso fisioterapia para rehabilitar a los pacientes que lo necesitan... ...este modelo de hospital es bastante habitual en Estados Unidos... ...en Reino Unido, Europa, Central... ...en España no es muy habitual y hay pocos hospitales como este... ...pero quizá... ...la seña de identidad nuestra sea la filosofía de trabajo en equipo... ...que yo creo que es fundamental... ...un compromiso muy alto... ...y sobre todo un perfil de formación continua e investigación... ...que creo que es necesario para poder avanzar en la medicina veterinaria... ...lo que va a hacer mi compañero es... ...identificar mediante la inoculación de un microchip... ...a este loro y a este yaco... ...que bueno pues es hoy en día... ...la forma de tener a los animales legalmente en casa... ...igual que cualquier crío tiene que estar... ...reconocido por algún familiar... ...va a inocular un microchip... ...en la musculatura pectoral... ...en lo que es la pechuga de las aves... ...y ese microchip ya ha asignado un hueco en un servidor... ...con una serie de datos... ...del propietario, de dirección habitual de la mascota... ...e incluso del veterinario que lo ha realizado... ...bueno pues os vamos a dejar... ...porque como veis tenemos bastante jaleillo hoy... ...y tenemos bastantes animales que atender... ...el quirófano se está preparando y tenemos que seguir... ...bienvenido a casa de Antoñita Los Pontones... ...que voy a hacer una torta de... ...de naranja... ...para elaborar la torta de naranja... ...se le echan... ...aceite... ...levadura... ...limón... ...naranja... ...huevo... ...harina... ...rasfadura de naranja y de limón... ...y azúcar... ...y un vaso... ...de zumo de naranja... ...lo primero que voy a hacer... ...va a ser cortar la naranja... ...y exprimirla... ...voy a coger los huevos... ...y voy a echar la clara aquí... ...y las yemas... ...en el cacharrito... ...voy a montar la clara a punto de nieve... ...vamos a juntar las yemas... ...con la clara a punto de nieve... ...voy a echar el aceite... ...el zumo de naranja... ...levadura... ...la azúcar... ...a poquito a poco... ...la raspadura de limón y de naranja... ...lo vamos a batir... ...vamos a echar una mijita de aceite... ...con la brosita... ...se le va a dar... ...para que no se pegue... ...la... ...la masa de la torta de naranja... ...una vez que se tiene la masa hecha... ...se hecha en el molde... ...y se mete en el horno... ...a 160... ...durante... ...25, 30, 40 minutos... ...y me toca... ...pensando en ti... ...yo tengo un truco... ...cuando ya veo que la torta de naranja... ...supongo que esté bien... ...le meto... ...la aguja de punto... ...y si está limpia... ...está la torta en condiciones... ...aquí está la torta de naranja... ...caballita de jacé... ...para mis amigas... ...para que la prueben... ...te como, te como, cómeme... ...esto de La Regañá... ...es un placer... ...está tan buena, tan rica... ...verdad Rocío... ...yo ya he empezado... ...tú ya has empezado... ...hemos llegado aquí... ...en San Lucas la Mayor... ...hemos venido a este sitio... ...a este lugar... ...La Regañá Don Pelayo... ...y aquí estoy con David de Castro... ...que es su creador... ...porque... ...es tan fina... ...y es tan crujiente... ...esta que vosotros hacéis aquí... ...que además la lleváis al mundo entero... ...¿verdad David?... ...bueno gracias a Dios... ...estamos portándolas... ...muchas gracias... ...no solamente en España... ...estamos muy bien situados... ...sino que realmente... ...en medio mundo... ...se está portando... ...de la relación... ...que pasa que esto... ...lo abro y te dura 0,2... ...a mí me dura dos minutos... ...a ver tú pruébala tú... ...tú que puedes... ...pero fijaos... ...porque además es que... ...esta es como si fuera de cristal... ...bueno realmente recibimos... ...por grandes profesionales... ...de la gastronomía... ...el nombre de la reglaña de cristal... ...ah sí... ...pues mira... ...no me he ido muy lejos ¿verdad?... ...bueno y... ...¿dónde la vendéis?... ...fuera de España por ejemplo... ...en Nueva York?... ...en Nueva York... ...trabajamos con... ...con grandes restauradores... ...como por ejemplo Dani García... ...que está muy contento con él... ...y nosotros estamos muy contentos... ...con Dani García... ...fenómeno también... ...otro de los nuestros... ...ya tengo curiosidad... ...en saber cosas... ...pues nada... ...lo vamos a aprender... ...a lo mismo... ...esto es lo que tenemos... ...también curiosidad... ...en probarla... ...como se hace... ...¿te parece?... ...y nosotros echamos... ...una mano... ...pero vamos a coger un cachito... ...venga... ...nana... ...toma anda... ...coge un cachito... ...gracias... ...a esta hora... ...esto está bueno toda hora... ...¿quieren conocer... ...los monumentos más singulares... ...de Sanlúcar la Mayor?... ...pues yo... ...hoy se los voy a mostrar... ...empezamos el recorrido... ...por una de las iglesias... ...más antiguas de Sanlúcar... ...este edificio... ...lo que hoy es la iglesia de San Pedro... ...fue... ...en sus orígenes... ...una mezquita árabe... ...de esa mezquita... ...se conservan... ...restos de los muros... ...y este alminar... ...junto a la iglesia de San Pedro... ...todavía nos quedan... ...restos de lienzo... ...de muralla... ...que han sido testigos... ...de muchas batallas... ...son restos de murallas árabes... ...estamos... ...en nuestra parroquia de Santa María... ...que tiene... ...un estilo mudéjar local... ...dentro de la iglesia de Santa María... ...encontramos... ...una de las mayores joyas... ...de nuestro patrimonio... ...aquí guardamos... ...los sanluqueños... ...el Cristo de San Pedro... ...el autor es desconocido... ...no hay ningún documento... ...que acredite... ...que lo hizo... ...un personaje famoso... ...pero si es una talla... ...de gran valor artístico... ...nos encontramos... ...en la iglesia de San Eustaquio... ...se encuentra... ...en la zona más alta... ...de San Lucas... ...en este lugar... ...hubo... ...en antaño... ...un templo dedicado al sol... ...de los romanos... ...cuando los romanos... ...conquistaban estas tierras... ...hasta aquí nuestra visita de hoy... ...si queréis conocer más... ...sobre el patrimonio sanluqueño... ...os invito a que vengáis a San Lucas... ...y podáis disfrutar de él... ...aquí en San Lucas la Mayor... ...hay buenos productos... ...el primero vamos a empezar a hablar... ...de la regañá Don Pelayo... ...la regañá Don Pelayo... ...está en los mejores restaurantes... ...esa regañá buena de plato... ...que se te pone en el plato en el centro... ...la tiene que partir con... ...con tus puños... ...después empezamos... ...con la aceituna de mesa... ...en San Lucas la Mayor... ...no hay nadie... ...que no tenga ningún familiar... ...que no haya cogido aceituna... ...cualquier bar de Sevilla... ...perfectamente... ...o cualquier bar de la Jarafe... ...o de Andalucía... ...puede tener... ...aceitunas de San Lucas... ...están bastante buenas... ...sí... ...y después como no... ...de los frutos secos reyes... ...muy buenos... ...y además... ...que tiene muchísima gente... ...trabajando... ...y colabora el hombre... ...con muchas cosas... ...que no verás un campo de fútbol... ...sin que veas a alguien... ...en la grada... ...tomándose las pipas reyes... ...yo ve como tres paquetes... ...cada que voy al fútbol... ...así que... ...mala notan... ...están bastante buenas... ...tenéis curiosidad... ...de saber lo que tenemos aquí... ...en estos sacos de 800 kilos... ...pues venir conmigo... ...lo enseñaré... ...pipas... ...la empresa... ...Frutos secos reyes... ...fue fundada... ...hace unos 25 años... ...por mi padre... ...en un local... ...de 150 metros cuadrados... ...hoy tenemos unas instalaciones... ...de 10.000 metros... ...¿no?... ...tostábamos alrededor... ...de unos 500 kilos de pipa... ...lo cual hoy... ...tostamos alrededor... ...de unos 10.000 kilos diarios de pipa... ...los envasamos... ...en paquetes de 40 gramos... ...que es el que más consumo tiene... ...de 105 gramos... ...y de 150 gramos... ...y se componen de pipa con sal... ...pipa sin sal... ...y pipa con aroma... ...el gran secreto de Pipa Reyes... ...su elaboración diaria... ...en el momento que te comes... ...un paquete de pipa... ...estás comiendo un paquete de pipa... ...recién hecho... ...máximo 2-3 días... ...el tueste en nuestra pipa... ...es clave para nuestro producto... ...hay una persona... ...la cual se llama... ...maestro tostador... ...que es la que está a pie de horno... ...que es la que está probando diariamente... ...todos los tuestes... ...suelen tener un tiempo de tueste... ...más o menos durante... ...20-25 minutos... ...los cuales entran a 50 grados... ...es el tiempo que tarda... ...hasta llegar hasta los 105-110 grados... ...y fuera parte de pipa... ...pues bueno... ...tenemos ahora mismo... ...tema de... ...de nada, gusanito, palomita... ...llevamos también 4-5 años... ...ya dedicados al tema del polofla... ...la botellita líquida... ...trabajamos algo de chocolate... ...trabajamos algo de galletas... ...espero que os haya gustado... ...el proceso de Pipa Reyes... ...y que sigáis disfrutando de ellas... ...como hasta ahora... ...bueno ahora quiero presentaros... ...a los innovadores... ...a los creadores... ...de esta... ...de este producto tan particular... ...que le ha costado... ...muchos años conseguirlo... ...mucha dedicación... ...y mucho de su tiempo... ...a sacar... ...posiblemente... ...la mejor regaña del juego... ...bien, muy bien... ...qué bien... ...qué bien habla David... ...es que lo cree... ...vamos es que se lo cree de verdad... ...la verdad es que me lo creo... ...porque... ...después de trabajar... ...con gente así... ...para mí o no... ...de lo que estaba haciendo... ...o sea que ellos son los que hacen... ...veraderamente la regaña... ...y os sentís orgullosos... ...de lo que hacéis... ...no Cristóbal... ...orgullosísimo... ...la verdad que sí... ...porque... ...es un producto... ...que hasta crearlo... ...ha tenido muchísimas horas de elaboración... ...que habéis hecho... ...muchas pruebas... ...como muchísimas pruebas... ...se han matido muchas... ...sí... ...todo el mundo piensa... ...que el éxito... ...de las cosas... ...en inventar algo nuevo... ...en inventar algo... ...que no consuma... ...un producto no sé qué... ...siempre innovando en la novedad... ...el equipo nuestro... ...somos de la opinión... ...de que el éxito... ...no está en hacer cosas... ...extraordinarias... ...el éxito está... ...en hacer cosas... ...ordinarias... ...extraordinariamente bien hechas... ...aprenderemos nosotros... ...a... ...bueno yo me marcho... ...y verás... ...qué barbaridad... ...pueden hacer los dos calambas... ...y después me lo cuento... ...venga va... ...venga Rocío... ...nos amañamos... ...ponte aquí a la vera de ellos... ...también... ...aquí a su lado... ...qué ingredientes son los que tiene... ...pues lo único que lleva es sal... ...harina... ...y agua... ...no lleva ni... ...colorante... ...ni conservante... ...no lleva absolutamente nada... ...y además hemos conseguido darle... ...seis meses de caducidad al producto... ...ya está preparada... ...ya está... ...estamos cortándolo así... ...qué tenéis que hacer... ...bonita... ...vamos exactamente... ...no puede ser así... ...así... ...no... ...no vale... ...esa es la plastilina... ...ah vale... ...es que esto tiene su... ...eso tiene su... ...acto eh... ...claro... ...mientras menos la tenga la mano... ...menos la seca... ...y menos se estropea la masa... ...Safael... ...ten cuidado... ...porque tiene que echarle harina... ...es importante para que no se tenga... ...si no se queda aquí esto... ...cuidado... ...cuidado... ...atención... ...eso lo quiero hacer yo también... ...dame un trozo de harina... ...jajaja... ...un puñado de harina... ...venga yo voy a ir haciendo boli... ...nosotros seguimos con la rata... ...venga toma... ...perfecto... ...ya tenemos aquí... ...como una bandejita... ...prácticamente ¿no?... ...lo dejamos ya ¿no?... ...que es que nos duele la mano de... ...de darle... ...bueno... ...esto... ...la dejamos un tiempo reposar... ...y ya una vez que haya fermentado... ...entonces empezamos a elaborar... ...la regañaja... ...a la cámara de fermentación... ...ya están listas para... ...para hacerla directamente... ...poblito... ...ahora llega la velocidad... ...hala venga... ...primero lo hago despacito... ...para que... ...que vea como... ...como se hace... ...o sea... ...coge un rodillo... ...para dándole la vuelta... ...un pimento en rodillo... ...que vea así... ...directamente... ...y tú le pones ahí... ...los pinchitos... ...yo... ...yo prefiero los pinchitos... ...¿ha visto cómo le da la vuelta?... ...que fenómeno... ...que estaba... ...vea como yo a la tortilla de papa... ...tú pones lo más fácil siempre... ...tú me lo mandas para allá... ...venga... ...toma ya... ...ahora yo... ...¿qué hago así?... ...no... ...del centro... ...siempre para afuera... ...si no se te queda todo... ...del centro... ...para afuera... ...del centro... ...para afuera... ...y ahora... ...la vuelta... ...ahí... ...¿cómo se hace?... ...una vez que estás aquí... ...te das la media vuelta... ...ah... ...ya está... ...parece fácil... ...y ahora una vez que yo aquí... ...toma ya... ...¿has visto?... ...vas perdiendo... ...mira que tengo otra aquí preparada... ...mira, mira, mira... ...que llevo más ligera que tú... ...mira... ...oye... ...¿podrías hacer vosotros dos rápido... ...eso... ...cámela rápida... ...a ver cómo sería... ...atención... ...sé que soy un pelado... ...eh... ...pelado... ...eh... ...sé que soy un pelado... ...eh... ...ah... ...todo... ...a mano... ...una a una... ...y cuántas de estas hacéis... ...al día... ...eh... ...10.000 regañadas... ...aproximadamente... ...10.000 regañadas... ...madre de mi vida... ...se dice así tan ligero... ...10.000... ...qué bárbaro... ...pero vosotros dos solos no, ¿no?... ...no, no... ...por supuesto... ...somos... ...tres plantillas de unas... ...10 personas aproximadamente... ...y esto luego va a... ...al horno... ...y del horno... ...mira cómo... ...pero con jamón no sale, ¿no?... ...bueno... ...yo creo que me ha gustado más la regañada... ...que jamón os aviso... ...eh... ...creo que sí, creo que sí... ...¿no lo hemos ganado?... ...muy bien merecido además... ...muy bien merecido... ...oye, muchísimas gracias David... ...enhorabuena por el trabajo... ...a todo el equipo que hacéis... ...gracias... ...bueno, yo quiero deciros una cosa... ...vamos a darnos una vueltecita... ...por Sanlúcar la Mayor... ...y después tú y yo nos tenemos que ver... ...en la peña flamenca, ¿eh?... ...que tenemos ahí mucho que cortar, ¿eh?... ...mucho bacalao... ...y mucho que hacer, ¿verdad que sí?... ...ya, pues venga... ...ahora sí... ...seguimos viendo cosas... ...y lo vamos a probar... ...salud... ...salud... ...enhorabuena... ...primero jamón... ...ah... ...ahora jamón... ...ahora jamón... ...ahora jamón... ...ahora jamón... ...ahora jamón... ...ahora jamón... ...en Sanlúcar la Mayor... ...tenemos la inmensa suerte... ...de contar con un paraje natural... ...como es el Corredor Verde del Guadiamar... ...donde si lo recorres a caballo... ...entonces es una maravilla... ...lo que más me gusta de toda esta área... ...es la cantidad diferente... ...de espacios que tenemos... ...plantas, animales, pájaros... ...hace un par de años... ...se creó una asociación de ganaderos... ...de... ...el Guadiamar... ...lo que ha conseguido... ...ha sido... ...utilizar esto... ...para el uso de... ...hasta 400 yeguas... ...que ahora mismo están en libertad... ...en 1998... ...todo este cauce del río Guadiamar... ...se llenó de lodo tóxico... ...procedente de un vertido... ...que se produjo ahí en las minas de Analcoya... ...lo que se ha conseguido después... ...es rehabilitar toda esta zona... ...y este corredor verde ahora es un paraíso... ...otro de los lugares que hay que destacar... ...de este enclave... ...es precisamente el propio río... ...donde hay muchos sitios... ...por donde se puede cruzar... ...cada uno con su propia personalidad... ...Europa Equitación... ...hacemos un tipo de excursiones... ...a caballo... ...diferentes... ...es un concepto un poco más de aventura... ...que de paseo... ...ahora nosotros vamos a seguir el curso del río... ...y desde Europa Equitación... ...os invitamos a que podáis venir a disfrutar... ...de este enclave maravilloso... ...ambuc 60 lat... ...seguBoom en mi公 hearing... ...reción, entre esta reculción... ...es dos para la invitación... ...cu απο las escaleras... ...qué�Ư lo que acabas de usar... ...¿qué nos haces sin embargo? La Semana Santa de Sanlúcar creo que es especial porque, a pesar de ser un pueblo, tiene siete cofradías. Cada uno tiene un rincón donde se luce más. Sé que las tallas que hay en Sanlúcar son de un valor incalculable. Nos gustan mucho las hermandades porque nos gusta salir de Nazaret, no es nuestra hermandad, nos lo pasamos bien. Tienen una historia, son muy antiguas. El personaje del pedido en Sanlúcar es tan especial porque yo creo que no lo hay en los demás pueblos, en las demás ciudades. Trabajan durante todo el año para conseguir dinero para la hermandad y el mismo día... Que sale la hermandad, dan vestido de pediore, como se le dice, como mayordomo, ¿no? Con una bandeja. Sí, una bandejita y van pidiendo para ayudar a su hermandad. Que la Semana Santa de Sanlúcar es bastante bonita cualquier día. Hoy, aquí en el restaurante Pasas Limones, os vamos a preparar una sopa de liebre. Vamos a necesitar unas pimientas, un ramillete de perejil, sal, un poquito de brandy, un poquito de vino de la zona, aceite de oliva virgen, tomillo, romero, laurel, ajo y cebolla. Le vamos a poner un pan de la zona y, por supuesto, la liebre. Vamos a empezar agregándole un poco de aceite, pelando unas cebollas. Vamos a ir agregando la cebolla. Ahora vamos a agregar los ajos. Vamos a dejar ahora que se vaya dorando. Vamos a ir troceando la liebre. Aquí esto es una zona donde tenemos mucha campiña y muchas olivares y se crían muy bien. Una vez que tenemos esto ya dorado, lo que vamos a hacer es sacarlo para triturarlo. A continuación vamos a coger y vamos a dorar toda la carne de casa, ¿vale? A esto le vamos a agregar la copita de brandy y el vino correspondiente. Una vez refrito la liebre, vamos a ir sacando los trozos y poniéndolo en un recipiente de barro. Le agregamos lo que es el refrito, ya casi por último, un poco de perejil, sal, un poco de pimienta. Y ahora ya por último lo que vamos a hacer es dejarla cocer durante un par de horas o dos horas y media. Terminado una vez el guiso de sopa de liebre, lo que le agregaríamos sería un poquito de pan. Si os apetece un plato típico de San Luca la Mayor, os esperamos enervar pasajes limones. Estamos en la sede de la asociación ADEFISAL, en uno de los edificios, una de las infraestructuras que tiene para ayudar a personas con discapacidad intelectual. Como siempre en estos sitios hay alguien que tira del carro, que empuja de los demás. Ese señor, en este caso, se llama Francisco Linde. Y aquí estoy con parte de la junta directiva de la asociación, de compañeros, incluso de familia, como su hijo Francisco, o con Miguel o con Mercedes, que son de la asociación. Y le vamos a dar, pues eso, una sorpresa, un homenaje, ¿verdad, Mercedes? ¿Por qué? ¿Quién es Francisco? Francisco es nuestra alma, nuestro motor. Es la llave que pone en marcha todo esto. Esto es exactamente un centro de día, un centro ocupacional también, ¿verdad? Y hay chicos y personas de todas las comarcas. De todas las edades y de toda la comarca, efectivamente. Bueno, y como persona, ¿quién es para ti Francisco Linde? Francisco Linde es, ante todo, una bellísima persona. Es, ante todo, una persona que se ha entregado por completo a este proyecto. Además de un extraordinario profesional del que mucho aprendí. Y bueno, y Sanlúcar le está muy agradecida. Creo que tiene hasta una calle, ¿no? Sanlúcar muy agradecida. Al final de su etapa de vida laboral, aquí en Sanlúcar... Porque él es maestro, ha sido maestro. Un maestro, y justo muy cerquita del colegio en el cual ha ejercido su profesión, hay una calle, Maestro Francisco Linde. Bueno, y este señor, con esa cara, así da alegría a su hijo, que se llama Francisco. Y tiene esa cara porque, lógicamente, estamos hablando de tu padre. Me da alegría que se hable bien de mi padre, además, estando con nosotros. Sí. Vosotros tenéis un hermano, él tiene un hermano con suyo, que tiene una discapacidad intelectual. Es el más pequeño de los cuatro. Sergio, que es un poco... fue el que impulsó a tu padre a hacer algo junto con un grupo. Cuando Sergio nació fue cuando mi padre empezó a moverse en el tema este y ya no ha parado ni nos ha dejado parar a ninguno. Bueno, ¿tu padre cómo es? Inquieto. Y después, yo digo que está loco. Bendita locura, ¿verdad? Que os lleva a los demás del trabajo. Y que nos va a volver locos a todos, porque yo también pertenezco a la Junta Directiva de nuestra asociación. Y nos va a volver locos a todos, pero bueno, algún loco tiene que haber que tire para adelante para que se cumplan las locuras. ¿Esto ha sido fácil llegar hasta aquí? No ha sido fácil, nos ha costado mucho trabajo. Mucho trabajo y grandes esfuerzos, porque claro, la Junta te pone, pero antes hemos tenido nosotros que poner a través del esfuerzo de todos los pueblos. ¿Cómo habéis conseguido el dinero y la voluntad? Los principios fueron de la nada. Haciendo tómbolas. Haciendo tómbolas, recogiendo regalos por las casas. Los principios fueron de la nada. Casi por dioseando. Sí. Vamos a hacer una cosa. Os esperáis aquí. Yo veo que además le tienes preparado una placa. Le tenemos preparado un recuerdo. Un recuerdo muy bonito, un azulejo. Unas palabras también, seguramente. Estáis vosotros aquí, él no tiene ni idea. Tú no le has dicho nada, ¿no? Yo no. ¿No sabe nada? Nada, que me ha costado mucho trabajo echarlo para acá porque no vengan cazas con ella. Vale. Creo que dentro de un ratito va a aparecer por aquí, según me han dicho. Así que yo os dejo aquí. Os pido que permanezcáis en silencio porque me voy a ir a la sala de al lado, donde está el taller, con los chicos que están aquí trabajando. ¿De acuerdo? Y le vamos a dar, yo creo que una de las sorpresas más grandes de su vida. Hasta ahora no vengo, ¿eh? Bueno, voy a buscarlo y dentro de un ratito lo conocemos. Bienvenidos al convento de las Carmelitas Descalza de Sanlúcar la Mayor. El convento se fundó el 9 de mayo de 1590. Vinieron de tres hermanas de Sevilla, dos de Granada y nueve jóvenes que estaban aquí en el pueblo, jóvenes sanluqueñas, en casa de Doña Beatriz Rodríguez, donde fueron dejando otras actividades que tenían para dedicarse a conocer al Señor y a amar. La parte más antigua es la escalera del siglo XVII, los lavamos. Ya la iglesia se hizo en el siglo XVIII. La comunidad se sustentaba con el trabajo de bordado a máquina, a punto, bordado a mano. Y ya ese trabajo no tenía mucha salida. Nosotras las jóvenes que llegamos decidimos poner este taller de encuadernación para ayudarnos a sustentar a la comunidad. Hacemos también un trabajo de imprenta, hacemos tarjeta de visita, estampas de primera comunión, invitaciones de boda. Con esto también contribuye a la economía de la casa. Estamos en un lugar muy especial aquí en San Luca la Mayor y estoy con el corazón que impulsa, que hace que se mueva todo esto. Es el amigo Francisco Linde, un hombre de más muy conocido, muy querido. Francisco, aquí en San Luca todo el mundo te quiere. Muchos años aquí. ¿Por algo será? Bueno, tú eres maestro. Sí, he sido maestro aquí durante 34 años. ¿Dónde estamos exactamente? Estamos en los centros que tiene Adefisal aquí en San Luca. ¿Este cuál es? Este es un centro laboral. Laboral. Porque hay un taller ocupacional. Taller ocupacional. Estamos viendo aquí de fondo. Perdón, es que no he dicho buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Están haciendo flores, ¿no? Este sí, este taller es de flores para el esorno de casetas. Bueno, y todos los festejos que vengan, como es el rocío, como es todas las celebraciones en todos los pueblos. ¿La importancia de esto cuál es? Yo quería recalcarte que, aparte de el estar aquí, todos ellos están recibiendo una enseñanza, lo que se recauda con esto es el salario de estímulo que ellos reciben a final de mes. ¿Cómo se nos da lo de las flores? ¿Se te da bien, no? Sí. Pues ya te veo. A ver, dime cómo es. Son tres flores. Venga. Este uno, este dos, pero así. Lo pones así cruzadito, ¿no? Sí, así. ¿Y luego la otra? Y la otra va encima de... Igual también, ¿no? Igual, pero al lado. Ahí. ¿Y ahora? Después lo... Metemos. Metemos así, después así. ¿Y te sale la flor? Y sale la flor. ¡Penómero! Francisco, si este centro no existiera, ¿qué carencias habría? Pues, pues, volveríamos a los años 70, en que estaban todos en sus casas, en que no había lugar donde llevarlos, en que un discapacitado, tener una persona con discapacidad intelectual era un pecado, era tener un bicho raro en casa, no salían a la calle y no recibían enseñanzas de todo tipo. Cuando verdaderamente no saben la gente, o sí lo saben los que tenemos personas con discapacidad cerca, ¿cómo nos llenamos? Tengo uno que está en el otro centro y se llama Sergio, tiene ya 38 años, que fue quizás el que me impulsó, el que a mí me lanzó a esto. ¿Por qué antes no había nada aquí? No. O sea, que tú fuiste el impulsor de todo eso. Bueno, uno de ellos, fuimos un grupo de personas que estuvimos tomando una cerveza y como yo me había nacido uno, hacía poco tiempo, el año 75, pues fue con el que, movido por aquello, me moví y se lanzaron conmigo y aquí tenemos hoy esto. ¿Qué te parece si vemos otra dependencia? Pues sí, vamos a seguir, seguimos viendo el centro. Pues venga, adelante. Por aquí mismo, ¿no? Sí. Pasa usted, caballero. Venga, 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 venga. Sorpresa, venga, venga, venga. A ver, Mercedes. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Mira qué cara se le está poniendo aquí a Francisco. Se está quedando sin palabras. Francisco, ¿qué te pasa? No te esperaba nada de esto. No. Bueno. Pues espérate que te va a decir algo, Mercedes. Adelante. Querido Francisco, presidente y queridísimo amigo. Hoy no hablo sola. Hoy hablo en nombre de todos. Gracias por liderar y por presidir esta gran empresa. Y muchísimas gracias, sobre todo, por tirar el carro de esta junta tuya. Que muchas veces no veíamos claro esos proyectos, esos avances. Pero tú, con tu positividad, con tu alegría, con tu esfuerzo, nos has transmitido siempre ilusión, ganas de trabajar y aquí estamos. Gracias, amigo. ¡Viva el presidente! ¡Viva! ¡Viva! ¿Hay alguien de aquí de tu familia? Sí. Gracias. ¿Qué mujer? Señora. ¿Y yo? ¿Y dónde está tu hijo? Sergio. Y mi hija. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. De madre. ¡Olé! Bien. Bien, madre. Encantado de conocerte. Francisco, no te estás lejos. Ponte al lado de tu señora, de tu mujer. Cuando una persona hace cosas por los demás y de este calibre, que te lo reconocen de esta forma, por la experiencia que yo tengo, uno no está solo nunca. Siempre tiene un apoyo indiscutible, básico, que es su familia. Totalmente. Sin ellos no hubiera podido hacerlo. Tu mujer, por ejemplo. Mi mujer, colaborando conmigo en todo, estando siempre pendiente y no reprochándome el muchísimo tiempo que le he quitado a la familia, dedicándolo a ellos. Y ellos igual. Ellos se entregaron desde que nació él. Ya te he estado diciendo antes que desde que nace un crío de estos, la familia da un giro total alrededor de él. La familia cambia por completo. Y si todos no colaboran, si todos ellos no colaboran, entonces es imposible tirar para adelante. Los hermanos. Ven aquí, ven aquí a mi lado, hombre, Sergio. ¿Qué pasa? Un fenómeno, Francisco Linde. ¿Es grande o no? Es bueno. ¿Y te quieren? Mucho. ¿Y tú? ¿Y tú vas a ir? El más grande de España. El más grande de España. Si es que vamos, es más claro. No se dice. Francisco Linde, enhorabuena por este trabajo que haces, no solo para San Lucas la Mayor, sino para todos los pueblos de la comarca. Muchas gracias, Rafael. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias a ti. Enhorabuena. Gracias, gracias. Gracias. El Festival Nacional de Música Noches de San Pedro es hoy en día un referente para los sanluqueños. Nace, ante la demanda de los vecinos, de querer disfrutar de la música clásica en directo y se hace en un espacio público tan especial para los sanluqueños como es la Iglesia de San Pedro. Desde su creación en 2007, el festival ha ido creciendo gracias a la colaboración de los músicos del Conservatorio del Municipio. A lo largo de estos años, también han participado concertistas de primer nivel y se han interpretado a compositores consagrados como Mozart o Beethoven. Es sin duda una oferta cultural de la que hay que disfrutar en directo. Somos especialistas de cine y realizamos las escenas que los actores no son capaces de realizar. Si queréis ver cómo entrenan los especialistas de cine, atentos. Nos encontramos en el Centro Ecuestre Román Romero, de Sanluca la Mayor, que es donde No Identity entrenamos para todo el tema de caballo. Los requisitos de un especialista de cine se dividen en dos. Los físicos, físicamente tenemos que estar en forma, somos deportistas de élite. Y luego la otra parte fundamental para ser especialista de cine es que psicológicamente estés preparado. A diferencia de lo que pueda parecer desde fuera, no somos personas que hacemos cosas a lo loco ni cosas sin ensayar. Todo lo contrario. Trabajamos en Alatriste, en Águila Roja, tanto en la serie como en la película. Y luego en superproducciones como Fast Five, en la última de Lobez. No, bueno, la última no porque ahora están rodando otra, pero en la de Wolverine. Y bueno, en películas como Camarón también, aunque parezca que no. Pero hay siempre cosas que doblar a los actores que no son capaces de hacer. Tenemos que doblar a muchas chicas, a Alicia Borrachero, a Elsa Pataki, a María Casal. Bueno, pues ya sabéis, la próxima vez que veáis escenas de este tipo en una película o en serie, podemos estar nosotros, No Identity, especialistas de cine desde San Lucas la Mayor. ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! Bueno, a vosotros, como tenéis todo el repertorio, Enrique de los Escarabajos, por favor. Yo no sabía que tú eras de San Lucas la Mayor. Pues de toda la vida. De toda la vida de San Lucas. Y además estamos en un sitio que tiene historia, que tiene solera. Por supuesto que sí, estamos en la taberna, el Sargentillo. Bueno, quiero decir, para el que no lo sepa, que Los Escarabajos tienen todo el repertorio de los Beatles. Perfectamente los escucha y la verdad es que es un placer, es un gozo. Por eso les hemos pedido, ya que están aquí, que nos toquen después un poquito. ¿Te parece, Enrique? Perfecto. Bueno, espérate que hable aquí con Manolo, si puede venir. Manolo, salud. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Bueno, a ver, tú lo sabrás, pero tal vez los espectadores no. ¿Esta taberna cuántos años tiene? Pues 143 años. 143 años. Yo soy aquí la quinta generación ya. Aquí, sobre todo, hombre, es muy famoso, sobre todo en esta época del año, el mosto. El mosto es lo que se prepara con el vino, el vino joven, el primer vino. Tenemos aquí otro repertorio buenísimo, chicharrones. Esto, no veas todo como se pega aquí. Las chacinas, el queso, siempre cositas buenas de... Aquí, mi especialidad es el mosto, botellines muy fríos, la chacina de la sierra. ¿Y este vino joven? ¿Tú lo has probado, Enrique? Yo tengo una anécdota que me marcó totalmente, que uno de los días que venía yo al caso de un amigo, que es vecino, literalmente, de ellos, enfrente, a tocar la guitarra, pues vi cómo pisaban la uva en el lagar que había ahí detrás, ¿no? Ah, sí, la pisaba y aquí. Está ahí todavía, ahí todavía. ¿Es posible que podamos ver el lagar? ¿Aquí nos vamos? ¿Sí? Vamos para adentro. Pues venga. Vamos para adentro. Y vosotros iros preparando que tenemos que escucharos, ¿eh? Los escarabajos, hoy en este mi pueblo, esto es lo máximo, ya para mí. Hala, venga, vamos. Este es el lagar, ¿no, Manuel? Pues aquí nos encontramos en el lagar. Qué bueno, el lagar de este sitio que se llama el Sargentillo. Mira, aquí lo pone. Y yo tengo una curiosidad, ¿el Sargentillo por qué, Manolo? Pues el Sargentillo viene de mi bisabuelo. Mi bisabuelo, cuando se iba a ir a la mili, pues le dijeron los amigos, la familia, como era tan bajito, le decían, anda que tú vas a llegar, Sargento. Y dice, bueno, pues si no llego a Sargento, llego a Sargentillo. Y de ahí, pues se ha quedado lo del Sargentillo. Ya se quedó el Sargentillo, ¿no? De mi bisabuelo. ¿Cómo se hacía esto antiguamente? ¿Por dónde entraba la uva? Por allí entraba la uva, por ahí detrás. Por esa ventana, ¿no? Sí, y ahora pues se trituraba en la maquinaza que está ahí detrás. Y ya una vez, pues aquí se amontonaba lo que es la uva, ya triturada, iba saliendo el caldo por aquí. La pisa se hacía aquí, ¿no? Aquí, aquí se pisaba. No prensaban nueve de aceite, se prensaba. Poquito a poco, poquito a poco, hasta que iba cayendo todo lo que es el muro de uva. El muro, aquí tenemos un pozo, ¿no? Ahí está. Fíjate qué cosa. Qué cosa. ¿Y tú te acuerdas de cuando tú eras chico? Pues claro que me acuerdo. Yo me he criado aquí, yo he nacido aquí. De Lolo, a la uva recién prensada, de mi padre pegando voces, colocando los bocoles, todo lo que era esto. Porque esto era un lío grande. ¿Sabes? Aquí todo esto se ponía lleno de gente, los curiosos, todo lo que... ¿Era como una fiesta? Era una fiesta, es que era una fiesta. ¿El día que se pisaba? Yo tenía que estar en la taberna trabajando. ¿Sirviendo? Yo sirviendo, yo cada uno teníamos nuestra labor, ¿sabes? Lo tenía uno, lo tenía otro. Bueno, aquí huele... Mi tío es aquí pisando, gente aquí trabajando, todo el día, ¿eh? Aquí desde que se levantaba y para que lo era la ceja, y a la viña por la uva, eran las 12 de la noche y estábamos aquí, estoy bien liado. Y estas barricas, ¿qué es lo que tienen? Estos bocoles, ¿qué es lo que tienen? Pues eso son todas cosechas antiguas, del 90, del 89, son cosechas antiguas. ¿Me puedes, por ejemplo, enseñar algo? Ahora vamos a probar una solera que tengo ahí, que esa es de mi abuelo, por lo menos, que tiene la madre, por lo menos 100 y pico de años. La madre. La madre. Lo que pasa es que es un vino muy fuerte, así que le echamos un poquito de Pedro Jiménez, ¿sabes? Y ahora lo vamos a probar. Este es el vino, ¿no, Manolo? Yo te traigo el vinito. No veas tú, ¿cómo es este? Solera, este, ¿eh? Este vino ahora mismo es un privilegio, porque esto nada más que es para nosotros. Aquí nada más que no lo vemos nosotros. ¿No lo vendéis? Bueno. ¿Solo lo bebéis vosotros? Y a los amigos que se portan bien. Ah, bueno. A los que se lo merecen, ¿sabes? Vale, pues esto ya me la quedo. Así que es un privilegio, ¿eh? La verdad, la verdad es que sí. Por cierto, es que estoy escuchando a los escarabajos, que tienen que estar aquí ensayando. Y quisiera irme con ellos, si no te importa, ¿eh? Sí, sí. Yo les llevo el regalo, ¿vale? Venga, venga. Venga, muchas gracias, Manolo. De nada. Gracias, enhorabuena. Pues las expresiones de este pueblo son, la verdad, que es una de las cosas que nos dan mucho carisma, ¿no? Y a la hora de salir de aquí, siempre es llamativo para los que nos escuchan. La palabra más típica, o el nombre más típico de aquí de Sanluca es el nombre del patrón, que es eustaquio. Es algo que cuando tú sales fuera, ¿no? San eustaquio. En Sanluca a la Mayor hay muchos motes. A mí hace ya muchos años que me pusieron un chico maquay. Yo soy una persona conocida, muy conocida en Andalucía. ¿Quién no ha escuchado hablar de chico maquay? ¿O quién no ha dicho nunca esta palabra ok maquay? Hay muchos antagarros y una avispa. Aquí en Sanluca tenemos la expresión de ok maquay en honor a... Antonio Amores. Él es el lobo. A mí me dicen el lobo. A mí me llama Casajú porque se lo decían a mi abuelo, luego a mi madre y ahora a mí. A mi abuelo le llamaban Pontón porque era muy harto. Y yo ya el mote lo estoy perdiendo, pero antes era Aurora la de Pontón mi madre y Ana la de Pontón. ¡Qué bueno! Muchas gracias por venir y por estar aquí. No sabéis qué maravilla escucharos a vosotros. Bueno, en realidad Enrique, como tú nos has dicho, los escarabajos tienen mucha vinculación con Sanluca a la Mayor. Bueno, sí. Puedo remitirme a la leyenda de la caverna en Liverpool que dice... Where it all be gone, donde todo comenzó. Pues la historia de los escarabajos realmente comenzó en Sanluca a la Mayor. ¿Por qué te gustan las fitas de los Beatles? Me salen. ¿Aquí empezó? ¿Aquí empezó? Aquí empezó, aquí empezó todo. O sea, mi casa, los más allegados y los menos también tenían las puertas abiertas. Entonces allí de repente descubrimos la música. ¡Qué bueno! Y descubrimos a los Beatles. Qué buen sitio además este, ¿eh? Para tocar y para ensayar, ¿no? Los escarabajos es una especie de... una forma de vida, los de los Beatles, ¿no? Es un modus vivendi, totalmente. ¿Y eso por qué? ¿Eso cómo empieza? ¿Eso cómo se gesta? Porque los Beatles marcan mucho. O sea, mi madre aparece de repente en nuestras vidas, toma partido y dice... Ya que os está gustando la música en inglés, llámese Tony Ronald, llámese... Los Bravos. Pop Tops. Los Bravos, claro. Y llega y dice... ¿Cómo no escucháis, por usar el plural más estático, a los Beatles? Y me regaló mi primer disco de los Beatles. Eso ocurrió, calculo, otoño de 1971 y a partir de ahí mi vida cambió. Mi vida cambió. Y en el 93 fue un de los escarabajos, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí empezamos con una especie de cruzada que se basa en dominar el repertorio de los Beatles y de difundirlo, difundir su cultura, los mensajes, sus canciones. Todo, ¿no? Lo tenéis todo, ¿no? O sea, el repertorio entero. ¿Cuántas canciones son? Son, exactamente, oficialmente, 211. ¿200? Sí, qué bárbaro. Y entonces, de las 200 nosotras hacemos 350. Pues yo digo una cosa, es muy curioso porque... Todas sus tomas falsas y todas... Yo que he ido a algunos conciertos de los escarabajos, está muy bien porque hay un momento en el que Ricky dice, venga, peticiones. Y claro, tú ahí dices, los voy a pillar. Pues no los pilla. Si hubiese una canción que representa a los Beatles y que todo el mundo sabe que es de los Beatles, yo creo que esa sería Jester Day, ¿no? El problema es que ha sido el hit. Es la más versionada en toda la historia de la música, creo que ha sido Jester Day. Sí, era a todo el nivel. Jester Day. Qué pena que no sepáis Jester Day. Vamos, tío. Nos ha pillado. Nos ha pillado, ¿verdad? Nos ha pillado, a ver. Bueno, bueno. Dale, Ricky, venga, vamos. Un poquito de Jester Day. Venga, para abajo. Venga, para arriba. Venga, va, kanske, venga, para abajo. TóquThéro Day. Tóquo, Casi. Tóquo, jefe, pete. Tóquo, básicamente, Maxwell. Oh, yes, a day, can't suddenly, why did she hide to go, I don't know, for yesterday, yesterday, girl, was actually as a girl to play. No, I need a place to hide away, oh, my baby, here yesterday, mm, 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 mm. ¡Qué bueno! Oye, os habrá pasado de todo, mil cosas. Tocar en Liverpool, tocar en The Cavern, eso tiene que ser maravilloso, ¿no? Increíble, eso es una anécdota que no olvidaré mientras viva, ¿no? Sí. O sea, ya, el hecho de representar a España en un festival internacional como es la Beatle Week en 2003, y desde ese año estuvimos hasta 2010, ocho años consecutivos haciéndolo, y esa experiencia José Luis la compartió conmigo, y me alegra que esté aquí hoy, a mi lado, ¿no? Pues es muy fuerte, ¿no? Aparte de la electricidad que transmite ese escenario y demás. Tal como nos bajamos del escenario, se acerca una mujer de unos 60, 60 y tantos años, y en inglés, puro de Liverpool, con su ascento Scouts total, dice, lo digo en español, cierro los ojos y oigo a los Beatles. En fin, yo de verdad que me ha encantado estar y esperaré veros en otro sitio. Este, desde luego, es inolvidable. Una cosa fundamental, ¿tú sabes lo que dijo Jordi, no? Dijo que antes Elvis no había nada. Perdona, aquí me has dado en el corazón. ¿A que sí? Muy bien dicho, me ha encantado eso. ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir sin hacer algo de Elvis? Pero con Elvis, sí. Estamos retando públicamente. Eh, vale, soy fácil. ¿Piensa una de las siete cintas canciones que tiene Elvis? Eh, el Blue Suede Su, por ejemplo, ¿sí? ¿La podemos hacer? Venga. Apple Connor. ¡Gracias! BOOTS RET SHOES BOOTS RET SHOOES 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 ¡YEAH! ¡Woo! ¡Joa-ja-ja-ja! ¡Bueno, me parece que te la has ganado! ¡Me he ganado ¿Quién? ¡Santi, eso que te s'moréis! ¡Uff! Me he ganado un momento de repetir. oficial de los escarabajos. ¿Qué me dices? A ver, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido de verdad, un sueño cumplido, en serio. Tocar con los escarabajos, una canción de Elvis. Eran amigos. Y si no... ¿Cómo me quedas? Tu camiseta. Los escarabajos, que esta me la quedo. Y cuando vayáis a cantar, me la llevo y subimos al escenario un ratito. ¡Suscríbete al canal! Además de las rutas a caballo, otra de las actividades que los visitantes pueden realizar es un paseo en globo. Un viaje a vista de pájaro para quien quiera descubrir esta localidad de forma diferente. San Luca la Mayor es el punto de partida para muchas empresas que se dedican a esta actividad. Solo es necesario ser un tanto aventurero y no tener miedo a las alturas. Una vez que se comprueba que las condiciones meteorológicas son aptas para el vuelo, el globo se infla y está listo para dar un paseo de altura a quien quiera disfrutar de las maravillosas vistas que ofrece San Luca la Mayor desde el aire. Bueno, ahora mismo estamos en la peña cultural flamenca de San Luca la Mayor. Hablo bajito porque no quiero que me oigan. Ahí está Rocío Cortés y la persona que le está poniendo el micrófono es uno de nuestros cámaras, Zapata, pero es que es su marido. Ella muchas veces lo ha dicho, mi marido es cámara de televisión. Bueno, pues aquí está, forma parte de nuestro equipo. No tiene ni idea de lo que le estamos preparando el resto del equipo. Estamos compinchados y dentro de un rato, cuando menos se lo espere, le vamos a sacar y lo vamos a sentar aquí y Rocío le va a cantar algo del corazón. Así que no os lo perdáis porque estoy seguro de que lo vamos a disfrutar todo y va a ser muy emocionante. Yo no hablo más, vaya a ser que se dé cuenta. Hasta ahora. Nada más enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraño y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos ¿Queréis saber cómo se prepara la aceituna en Sanluca? Pasad conmigo y os lo muestro. El aliño tradicional de la zona de aquí de Sanluca es un poco con especias de la zona de la Sierra de Sevilla y de Huelva como el comino, el orégano, el tomillo, el pimentón y un poco la diferencia con otro tipo de aliño puede ser el vinagre. Entonces lo que hacemos es el comino, pues molerlo para que suelte todo el aroma y le dé más sabor a la aceituna. Ahora vamos a echarle el tomillo. Pues ahora continuaríamos echándole un poquito de pimentón. Le añadimos un poco de vinagre y ya pues nada, su agua y su sal. Ahora vamos a preparar los ajos y ya podemos empezar a envasar las aceitunas. Una vez que ya la tenemos por la mitad, pues le vamos a añadir un poco de orégano y el ajo y le vamos a añadir más aceituna. Para que coja bien el sabor tendríamos que esperar unas 24, 48 horas. Y esto es básicamente cómo se prepara la aceituna aquí en Sanlúcar. En Olizolúcar tenemos la gordal y la manzanilla preparadas de muchísimas formas. Esto es una pequeña muestra de lo que podemos hacer y lo más importante, si nuestras aceitunas quieres probar, en Olizolúcar te vamos a esperar. Nosotros tenemos la segunda feria más antigua de Sevilla, la primera es la de Mairena. Que es mucho más antigua que la feria de Sevilla, aunque se celebre 15 días antes que la de nosotros. Para mí la mejor feria del mundo. Se vive con muchas ganas, con mucho ímpetu, muchas familias se llevan preparando todo el año para disfrutar los 4 o 5 días que dura la feria del pueblo. Yo me lo paso muy bien. Comenzó como feria de ganado para la compra y venta de bestias y ya pues siguió como feria en sí propiamente dicha. Nos montamos los cacharritos, nos montamos con los amigos, nos montamos algunas veces en los caballos. La sevillana, el estar con la gente, el cantar, el bailar, todo el día es día de celebración, de pasarlo bien, de reírse. Que la feria de San Lucas es la mejor. Bienvenidos a El Yamaná, una de las haciendas que hay en San Lucas la Mayor para celebrar bodeja y vento. Acompañadme y la descubriréis. Bueno, esta finca, la principal característica es la casa, la vivienda principal, que es de Aníbal González, el arquitecto sevillano por excelencia. La hacienda El Yamaná presume de tener unos jardines espectaculares y es nuestra basa porque hay pocas haciendas que puedan contar con tantos metros cuadrados en jardinería y pérgolas, fuentes y todo lo que es un ambiente natural. El Yamaná nos gusta y nos gustó su nombre por su significado, que significa buena fortuna y es lo que se desea a todo el mundo que pasa por aquí. Además de bodas, aquí en El Yamaná hacemos de todo tipo de eventos y muy curiosos, como puede ser una feria de abril, reconvertir el salón en una discoteca de los años 60. Para la feria de abril se montaron 20 casetas totalmente equipadas con su portada, caballistas, los hombres y las mujeres iban vestidos de flamenca. Mira, este es uno de los salones que tenemos, tiene una capacidad de unas 400 personas, le llamamos Salón Parque María Luisa porque casualmente son los mismos novios que cuando vienen dicen que la jardinería exterior se parece al Parque María Luisa de Sevilla y entonces pues le decidimos bautizar con este nombre. Ya habéis visto por qué muchos novios eligen al Yamaná para celebrar el día más importante de su vida. Si alguno de vosotros estáis invitados o queréis casaros, estaremos encantados de recibiros. nos enredan dulcemente. Rocío Cortés ante todo es una bellísima persona, es una persona que se da a querer aquí en Sanlúcar la Mayor. Sí, hombre, yo la he escuchado, mi abuela no se la perdía, vamos, y no se la pierde. Yo creo que sí. La hemos escuchado toda la vida cantando. Desde chiquitillo estábela escuchando. Ella, yo la he visto muchas veces aquí en Sanlúcar y es una persona que aquí en Sanlúcar se da a querer y el pueblo de Sanlúcar la mayor la quiere y yo también, por supuesto. Hombre, yo creo que Rocío ya es como si fuera una más de nosotros. Está adoptada ya. Estamos en la peña flamenca de Sanlúcar, ¿verdad, Rocío? Diego. ¿Tú has trabajado aquí? Aquí he cantado yo varias veces. ¿A ti qué te gusta cantar? Cosas tú, tú, tú. Hombre, tú sabes que normalmente la gente lo que me pide como vaya... Tu cuple por bulería. Bueno, y los fantangos. Y los fantangos. Eso no me puede faltar. De subirme al escenario y la gente ya, ¡uh, fantangos! Tú empezaste en Canal Sur... Cuando eras chica. Cuando eras chica, que ahora ya eres un poquito mayor, pero bueno, todavía eres muy joven, caramba. Y con Irma Soriano, Con Irma Soriano. Hace ya un montón de años, te estoy hablando, pues tenía yo 22 años cuando entré. Y si Dios quiere, vea, cumplí ya 40. Está la flor de la vida. Sí. 18 ya no cumplí. Con Irma. Luego con Irma... Después con Irma, con Agustín Bravo. Con Agustín. Luego ya con Juan. Con Juan y medio. Al medio, que está cerrada también un montón de tiempo cantando. La gente me dice, ¿la niña de Juan y medio? Lo de la niña me gusta todavía. La niña está muy bien. Y yo soy la niña de Juan y medio siempre. que está muy bien. Gracias. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y luego es una buena oportunidad también, para que te conozcan. Es un escaparate, es un escaparate. La televisión es una oportunidad grandiosa. Yo estoy muy agradecida porque gracias a la televisión yo he tenido mucho trabajo y van saliendo cosas. Es como, claro, a lo mejor tu vida hubiera sido distinta, ¿no? sin la tele, ¿no? Tal vez. Seguro, seguro que hubiera tirado a lo menos por otro. Derroteros, ¿no? No sé por dónde. Musicales. ¿Tú has querido ser siempre artista o qué? Yo es que nunca me he planteado en verdad ser artista profesional. Eso apareció en mi vida como una casualidad. Me llamaron para un casting. Oye, mira Rocío, que se va a hacer un programa, que lo va a presentar Irma, te quiere presentar. Uy, con la vergüenza que a mí me daba. ¿Tú qué querías ser tú? Pues yo no tenía en aquel entonces planteado nada. Lo que sí que me doy cuenta ahora es que he estado vinculada siempre a la música porque en mi casa se ha cantado siempre. Mi abuelo era gitano, cantaba. Mi madre ha estado cantando. Yo recuerdo a mi madre cuando estaba limpiando la casa todo el día cantando. Yo ponía la radio, cantaba todo lo que salía. Siempre he estado vinculada. Y cuando jugaba, no jugaba a las muñecas. Yo siempre jugaba que era un plató, que era un concurso. Un concurso. Y yo ponía a mis vecinos. Tú eres fulanita, tú eres minganita, yo no sé. Y yo era siempre rocedulca. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Pues canta rancheras también. Yo canto lo que haga falta, lo que haga falta. Una cosa mejor, otra cosa peor, pero me arranco con cualquier cosa. Aquí tenemos a un buen guitarrista. Un buen amigo también. Hola, David. ¿Cómo estamos? Un besito, David. Me alegro de... David Moncayo, a ver, estamos aquí en un sitio donde se ha reunido mucho arte. Y esta tarde hemos traído a Rocío Cortés. Así que, Rocío, guitarra, la promesa de que no iba a cantar, yo creo que ya se impone un fandango. Pues mira, le voy a cantar un fandango y además se lo vamos a dedicar a Sanlúcar la Mayor. Se desgarra Ay, cuando canto por fandango Mi garganta se desgarra Y mis ojos están llorando Cuando veo que Sanlúcar su corazón me está dando Hola, David. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a seguir aquí. Pero para ir templando otro poquito la voz vamos a seguir viendo cosas de Sanlúcar la Mayor. Qué bonito fandango, ¿eh? Gracias. Estamos en el restaurante Alucemas y vamos a preparar una de nuestras especialidades, el couscous. Los ingredientes son el aceite de oliva, la pata de cordero, la sémola, la sal, las especies, apio, zanahoria, calabacín, nabo, cebolla, calabaza y puerro, almendras y pasas de corintio. Lo primero que tenemos que hacer es el cebo de sal a pata. A continuación, cortamos toda la verdura, el apio. Una vez que está todo cortado, empezamos la elaboración. Echamos el aceite y mientras tanto ponemos el agua. Hay que echarle las especies al agua. Empezamos a freír toda la verdura. Primero, las almendras. Una vez que están fritas, se van sacando y se echa la cazuela. Ahora, la carne. Se le echa un poco de especies. Sacamos la carne y la echamos también a la cazuela. Bueno, pues ahora preparamos la sémola. Agua. Un poquito de aceite de oliva. Ahora la ponemos aquí para que coja todo el sabor de la carne y la verdura. Esperamos a que todo se cueza y mientras freímos las cebollas y las pasas. Y ya emplatamos. Si queréis probar este maravilloso plato que aprendí en Alucema de una mujer marroquí, os esperamos aquí en Sanlúcar la Mayor. Solúcar, el nombre que me inspira a mí es el nombre que llevaba ante esta ciudad porque fue Lucu Sol y Solúcar, Ciudad del Sol. Ciudad del Sol. Ciudad del Sol. Ciudad del Sol. Soluca está muy relacionado con Lucu Sol y es los nombres que vienen en el escudo de Sanlúcar la Mayor. Significa eso, lugar del sol, sitio del sol, donde brilla mucho el sol. Y bueno, es de los antiguos romanos porque aquí era un lugar en la península ibérica donde se disfrutaba de muchas horas de sol. Es a Bengoa que compra un terreno hace unos años aquí en Sanlúcar y decide hacer la plantación más, la planta solar más grande que hay en Europa. Creo que gracias a la planta solar a Sanlúcar se le conoce en Europa entera. Esto abastece tanto a Sanlúcar como a varios pueblos. Es muy importante para nosotros, dio muchísimo trabajo. Tener una empresa como Bengoa en Sanlúcar la Mayor es importante para este pueblo no solo por el empleo que da sino también porque sitúa a Sanlúcar la Mayor en el mapa. La planta está puesta bastante bien en un sitio que es ya que nos llaman la ciudad del sol. Aquí tenemos la primera planta termosolar que entró en operación comercial a nivel mundial. Esta planta se encuentra aquí en Sanlúcar la Mayor en la plataforma de Solúcar de Abengoa. ¿Por qué elegimos esta ubicación en particular? Indudablemente porque el término municipal de Sanlúcar la Mayor reunía las condiciones precisas para la ubicación de estas tecnologías. Desde esta planta se abastece aproximadamente de energía eléctrica un total de 100.000 hogares. Aquí se encuentran las dos primeras plantas de tecnología de torre que se pusieron en operación comercial a nivel mundial. En esta plataforma de Sanlúcar la Mayor se llevan a cabo múltiples proyectos de investigación y desarrollo cuyo fin es su final aplicación en nuevos proyectos nuevas plantas que se desarrollen tanto en España como en el exterior. Estamos muy a gusto aquí en este pueblo que es el tuyo donde tú estás viviendo ahora, ¿verdad? En Sanlúcar la Mayor. A nosotros en este programa nos gusta sorprender a la gente y darle homenaje a algunas personas. Yo creo que aquí hay una persona muy especial que está con nosotros que es un compañero que es una de las personas que tú más quieres en el mundo además de tus hijos que es tu marido. Mi marido, sí. Y tu marido además es nuestro campo. No sé si a partir de ahora me va a seguir queriendo. Es Zapata que ahora mismo está sufriéndolo mucho y porque sé que a él esto le gusta le gusta le gusta bien poco pero yo le voy a decir por favor que te acerque un poquito vente vente por aquí con nosotros una minita. Siéntate aquí al lado. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Ven aquí. Ven aquí. A ver, alguien que coja la cámara. Ven aquí, ven. Ven que esto es para ti. No, tío. Compadre. Sí, tío. Claro que sí. Ven aquí, anda. Mira. Isabel vea las cosas. Ven aquí. Yo quiero decirle él quiero decirle una cosa Zapata es buen compañero buen amigo buena gente y además todas las tonterías que yo diga los chistes que yo diga me lo dice o sea que son suyos. Siéntate aquí siéntate aquí al lado de Rocío. Bueno. Para que tú veas ¿A quién se le ha ocurrido esto? Esto no te lo esperabas tú, ¿eh? Lo que pasa no sabes quién va a traer. Va a tocar a mí ya lo verás. Fijaos esta fotografía a ver soy capaz de decirme por ejemplo ¿Tú te acuerdas de esta? ¿Tenías más pelo tú aquí? Hombre, claro. Tenía pelo, tenía. ¿Esta de cuándo es? Ahora no se acuerda. Esto fue en el pueblo. Eso fue en el pueblo. Bueno, tú ¿cómo vives detrás de las cámaras los éxitos de tu mujer? Cantando, saliendo por la tele. Él lo dice pero yo corté a mi mujer. Lo dice con orgullo. Yo lo sé. Sí, claro. Sufre mucho. La mejor mujer del mundo. Él sufre mucho, la verdad. Le da mucha vergüenza a todas esas cosas pero me ayuda un montón porque él está siempre claro, ve los pros, los contras de estar delante y detrás de las cámaras. Me da muchos consejos, me guía mucho. Yo me dejo mucho guía por él también. Se le ocurren muchas cosas. Yo supongo Rocío que tú también eso lo, yo se lo digo a él, digo a tu mujer la tendrás todos los días muerta de risa. Claro, yo a mí una de las cosas que me enamoró de él fue eso, que me reía muchísimo. Aunque tú lo veas muy cortado después habla por los codos. Cuando le coge una milla la confianza él habla muchísimo. Ya está. Ni casi tanto como de a mí. Bueno, a ver, esto que tú no te esperabas ni muchísimo menos. Es una encerrona. Es una encerrona, lo cierto. El pobre está sudando mi niño que la tiene. Pero todavía puede empeorarse. Mira, hay una historia que yo cuando vine aquí a Sevilla de Málaga del programa que se lo trajeron aquí a Sevilla yo no había cantado esta canción normalmente pero cuando la escuché digo esta es la historia nuestra y desde entonces como nuestra banda sonora. Tú sabes que ese es el último minuto. Porque yo venía de otra relación yo me creía que no iba a encontrar el amor nunca hasta que pasó yo andaba navegando por los 30 sin el amor que tanto deseaba y entre mis labios triste y más y lenta una rosacita yo se quemaba con desesperación buscaba buscaba un dueño y soñaba la cárcel de unos brazos de unos brazos pero me despertaba y de mis sueños de mis sueños con el alma sin bajos echa pedazo echa pedazo y de pronto y de pronto en el último minuto apunto apunto de vestida negro luto te vi llegar feliz un mediodía y el otoño sin rosas de mi espera se convirtió en floría primavera cuando se unió tu boca con la mía 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 con la mía con la mía ¡Olé! 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 Nosotros para que tú quedes bien sé que siempre quedas bien con tu mujer pero como no tenían ni idea así como quien no quiere la cosa te hemos comprado un ramo de flores para que se lo dea Rocío de nuestra parte de todo Rocío gracias muchas gracias lo siento cariño pero es que de todas maneras yo te quiero o sea detrás o delante de las cámaras te quiero y además es bonito que todo el mundo lo sepa que después la gente me pregunta por ti ¿y dónde está Zapata? ¿y dónde está Zapata? aquí está aquí está no quiero más que a nadie ¡Olé! ¡Oh! ¡Qué buen momento hemos vivido en San Lucas la Mayor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!